Bienvenidos a The Remix, Zadiel, con el Mutier Bailando nos encontramos esta noche sin querer Yo sigo el amanecer, wow 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 Bailando como una diosa, el cielo se desnubó Chocaron la luna y el sol, wow 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 Entramos sin calor, bañados sin sudor Cuando te vuelvo a ver, baby Dame la oportunidad, yo te daré la felicidad Por favor dime que si, no olvido que te conocí Dame la oportunidad, yo te daré la felicidad Por favor dime que si, no olvido que te conocí Dame la oportunidad, yo te daré la felicidad Por favor dime que si, no olvido que te conocí Dame la oportunidad, yo te daré la felicidad Por favor dime que si, no olvido que te conocí Eres muy distinta a todas las demás, la chica perfecta que no olvidaré jamás Lo que siento por ti, juro que no la había sentido Sabes que me gusta, ya sabes que no he mentido Eres tan sincera, me gusta que sea sencilla Con solo una sonrisa me fascina, como brilla Momento de alegría, que juntos pasamos No olvido tus recuerdos, por el teléfono hablamos Alguien me dijo que le gusta mi talento Jamás olvidaré aquellos hermosos momentos Quisiera besarla, tengan a sus labios Si fuera mi novia, yo te visitara diario Dame la oportunidad, yo te daré la felicidad Por favor dime que si, no olvido que te conocí Dame la oportunidad, yo te daré la felicidad Por favor dime que si, no olvido que te conocí Dame la oportunidad, yo te daré felicidad Por favor dime que si, no olvido que te conocí Dame la oportunidad, yo te daré felicidad Por favor, dime que sí, no olvido que te conocí Soñé que te besaba, el tiempo volando en tu pie naufragaba Nena, no digas nada, que quiero perderme en ver tu mirada Caminaría contigo por la playa, dormiría contigo por las noches Yo sé que mi corazón no te falla, dime que sí, ya quítate el reproche Baila mi mamacita, aquí cerquita, quiero tu boquita y tu cara bonita Dame la oportunidad, yo te daré felicidad, por favor dime que sí, no olvido que te conocí Dame la oportunidad, yo te daré felicidad, por favor dime que sí, no olvido que te conocí Dame la oportunidad, yo te daré felicidad, por favor dime que sí, no olvido que te conocí Dame la oportunidad, yo te daré felicidad, por favor dime que sí, no olvido que te conocí